Arriba, no sean mal pensado, estoy hablando de que... Vámonos con esta experiencia así Mi mujer ya me está consumiendo Me voy a comer, me voy a sentir sentimiento No me voy a estar sufriendo, no me voy a estar sufriendo Pero no, pero no me escuchaba En la tumba mi palabra se quedó Soy el mar que cayó con mi mala suerte Me dejó creyendo, cantando, porque yo lo sé Me dejó creyendo, cantando, porque yo lo sé Como lo sé, como lo sé Come, ay, come Come, ay, come Vuelve a mi lado 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 Mi mujer ya me está consumiendo Me dejo creyendo, cantando ¿Por qué no lo sé? ¿Por qué no lo sé? Me dejo creyendo, cantando ¿Por qué no lo sé? ¿Por qué no lo sé? Tomeje, ay, tomeje Tomeje, tomeje Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Tomeje, ay, tomeje Tomeje, ay, tomeje Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado ¡Muy! 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 muchas gracias carlito de los sabrosos del merengue montándola siempre aquí en la casa en playa sole vaya sobre donde vienen los mejores de la secuencia